Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando vean este video Bueno, pues aquí estamos nuevamente como cada lunes y el día de hoy pues vamos a tenerles un tema que es el repechaje del fútbol mexicano el gran nuevo invento como ya lo hemos tocado en otros programas anteriores en otros videos anteriores el gran invento de nuestros federativos dueños y los que tienen desgraciadamente secuestrado al fútbol mexicano bueno, pues se dio el repechaje este fin de semana y pues uno de los primeros partidos fue Puebla contra Chivas y bueno, ¿qué puedo decir? esperemos que los chivarmanos no se ofendan pero pues ni los poblanos pero un partido pues de un nivel bastante bajo dos equipos que pues pues sí, tal vez hicieron lo que pudieron durante el torneo sí, no lo vamos a negar pero pues no tenían para competir y pienso que no tienen para estar dentro de los ocho que van a competir posteriormente pero bueno, se dio ese partido afortunadamente pues como es a un solo partido es matar o morir pues hubo algo de, vamos a llamarlo intensidad se le puede decir de esa manera pues el partido terminó empatado ahora sí podrían decirse que fue la primera cruzazuleada del repechaje porque en los últimos minutos empataron se fueron a penales y bueno ahí se notó la inexperiencia de Leaño el técnico de las chivas que pues no no se previno en que podían llegar a estas instancias sacó a sus mejores jugadores llegó a la tanda de las penales y bueno pues ahí se notó donde pues no había jugadores tal vez de experiencia no tenían la mente fría es lo que se necesita para cobrar un penal en una instancia de matar o morir y bueno pues el pueblo avanzó en penales después tuvimos al Santos contra San Luis un partido no aceptable normal partido como de temporada regular donde el Santos se impuso 2 por 0 al San Luis de hecho el Santos es uno de los equipos que pues tiene un poquito más de nivel de hecho pues por ciertos resultados combinaciones en las últimas jornadas se llegó al quinto lugar y no clasificó directo pero pues es un equipo bastante bastante bueno tiene nivel jugadores muy muy interesantes lo borrarán es un jugadorazo y bueno por ahí les les adelanto que hay rumores de que este equipo que está aquí arribita lo quiere sí o sí para la próxima temporada vamos a esperar pero bueno derrotó 2-0 San Luis después tuvimos el Toluca Pumas donde ahí se dio la sorpresa del repechaje los Pumas no sé qué pasó no sé a quién se comendaron qué sucedió lo que realmente pues prácticamente pareció o fue un milagro por llamarlo de alguna manera saludos a todos los Pumas pues se impusieron a Toluca 2-1 2-1 los Pumas que no daban pero no daban una pero ni de milagro durante la temporada derrotaron a Toluca que lamentablemente también se combinó con que las últimas jornadas bajó no sé qué le pasó al equipo de Cristante y pues los derrotaron 2-1 la sorpresa a los Pumitas los Pumas para que no se me ofendan pues están adentro y bueno aquí vamos con la segunda Cruz Azuleada porque así es señores para todos los que le van al equipo de Cruz Azul pues creo parece que van a tener que esperar otros veintitantos años para verlo campeón porque bueno el Monterrey lo goleó lo paseó lo hizo ver terrible pésimamente y le metió nada más cuatro nada más cuatro porque realmente no quisieron más no apretaron acelerador los rayados solamente cuatro aquí también no sé qué pasé no sé qué pasó qué estuvo pasando porque ya desde el final de temporada rehenoso técnico del Cruz Azul pues no sé qué estaba haciendo Pablo Cabezita Rodríguez su mejor jugador lo deja en la banca dirán por ahí que alguien me explique uno de los referentes que también era el Piojo Alvarado para el técnico personal pues no hacía gran diferencia pero bueno era de esos indiscutibles también lo someter a sacar a hacer cosas extrañas no sé qué pasó realmente creo que también se notó pues la inexperiencia como tal porque pues fue campeón sí pero pues no con mucho badaje como hay muchos técnicos creo que pues le pesó en esta ocasión esa inexperiencia en este tipo de partidos y como les comentaba pues cuatro cuatro pepinos se llevó por ahí la máquina cementera y pues esperemos por todos ustedes que le vayan a Cruz Azul conocidos amigos también que son fanáticos de este equipo esperemos que no sean otros veintitantos esperemos realmente de verdad desde corazón porque yo sé que hay muchos que son fieles fieles al equipo y fue su primera ocasión que lo vieron campeón esperemos que no sea la última y que le pongan las pilas porque bueno un equipo grande pues o llamado grande debería de comportarse como tal como tal siempre puede haber este imponderables claro que los haga perder o ganar o empatar como son los tres resultados de este deporte pero hay algo que se hay algo que se tiene y que no no lo muestran muy muy seguido y bueno entonces ya con estos resultados pues se quedaron ya los cuartos de final que van a empezar a partir de este miércoles van a ser miércoles jueves los de vuelta sábado y domingo todavía no están confirmados los horarios y va a haber clásico capitalino para todos ustedes que le van a a ese equipo que tiene alitas de color amarillo se van a enfrentar a los pumas cuidado cuidado porque los pumas con este que ganaron el ánimo va a estar hasta arriba hasta arriba y pueden llevar una una muy muy buena o para ellos una muy muy mala sorpresa para otros una muy buena así que ojo cuidado con los pumas lo comentamos desde desde ahorita para que después nos digan que nos subimos al caballo de la victoria o al tren de la victoria no 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 cuidado con los pumas va a ser un gran partido y puede ser un verdugo de ese equipo amarillo bueno después el atlas se va a enfrentar al monterrey y ahí si siento que pues el atlas va a pagar ya su derecho de piso porque pues bueno fue un torneo aceptable pero para mi no no tienen con que pelear al monterrey después se va a enfrentar el león con el puebla ahí también yo siento que el león tiene todo todo para ganarle al puebla si no caminando si no fácil pero cómodamente cómodamente y bueno la otra llave será el futuro campeón del fútbol mexicano esperemos que así sea por favor claro que si así va a ser lo vaticino de una vez antes de terminar vaticino de una vez que la final será tigres monterrey o uno de los dos estará en la final ese es un hecho no hay más pero bueno ellos se van a enfrentar primero al santos que también es un equipo fuerte como ya lo comenté hay que tener mucho cuidado mucho respeto al rival hay que que jugarlo muy en serio con ese respeto respeto que se le debe de tener pero con toda la irreverencia para ir por ellos y ganar así que bueno ahora sí se vienen los partidos ya de veras bastante emoción donde vamos a ver por fin buen fútbol como siempre en las últimas dos semanas donde se ve buen fútbol lo demás lamentablemente por lo que ya hemos comentado muchas veces se ve un fútbol un torneo la verdad deplorable pero bueno esta semana va a estar muy buena así que no se pierdan los partidos no se pierdan los partidos y pues eso es por todo por este por esta semana todos modos por ahí estaremos en contacto con algunos reels algunos videos cortos así que gracias por por sintonizarnos por vernos por escucharnos y pues por aquí estaremos el próximo lunes dando otro poquito de lata cuídense mucho recuerden no bajen la guardia síganse cuidando como buenos mexicanos estamos saliendo de esta y vamos a salir eso es un hecho no hay otra opción cuídense mucho gracias paz